¿Listo, compadre? Artemio Tirado Quintero. Tirado Quintero. Compadre, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Aquí estás en tu escuela de música? Aquí en la escuela de música, aquí, que ya tenemos tiempo dando clases aquí con el conjunto norteño infantil y juvenil de Lirca. De Lirca. ¿Papadre, cuánto tiempo te entiendes en la música actualmente? Pues, me comencé a enseñar, a tocarme, me comenzó a enseñar mi papá a los cinco años. Ok. Y ya para los catorce años, menos o quince, grabamos el primer disco. ¿Primer disco? ¿Cómo se llamaba? En el Tía Norteña. ¿En el Tía Norteña? Sí, grabamos un disco para, era la compañía Ariola BMG, Ariola. Ahí era abajo, José José. Y Bronco. Y Bronco, en Ariola. Sí. Discos de Ariola. Ok, compadre, Artemio, ¿tu padre tocaba instrumentos? Sí, él toca el acordeón. ¿Tu padre se llama o cómo se llama? Jerónimo Tirado, no estoy en el que aún vive en ese día. ¿Se llama? Jerónimo Tirado Delgado. Ok. ¿No eres nada de los delgados de Bronco? No, no. Para mí los delgados. Este, y somos de, de un rancho, un ejido, de Linares de la Unión. Es ejido Jesús María. Ok. Este, y ahí fue donde agarré yo la primera acordeón, que fue una acordeón de dos líneas. Dos hileras, ¿es lo que habías? Dos hileras, sí. Una jona. Jona. Ok. ¿Ahí te aprendiste a tocar el acordeón? Comencé, me comenzó a enseñar mi papá con las mañanitas, Tampico Hermoso, Árboles de la Barranca, canciones. Pues un poco fácil, ¿no? Ok. Porque después entra uno a uno porque, pues ya son más vueltas, son más, más largas las músicas, ¿no? Ok. ¿Tu padre armó algún grupo? No, él lo más, él lo más tocaban así en los ranchos, sí. ¿Como fara-fara? Fara-fara, sí. Ok. Pues era una forma de sacar un rejito. Sí, sí. Pues él se dedicaba a la agricultura. Ok. Pero había bailes, las cien bailesitos, me acuerdo que hacían en las escuelas. Ajá. Y ahí, pues sí hacían que el incentivo y que la entrada y vendían tomaditos en la escuela y ahí, ahí es donde ellos tocaban, bodas, pero con bajo y acordeón. Creo que en rancho. Ok. Ok. Tu primer grupo, ¿cómo surge la oportunidad de poder grabar? ¿Qué edad tenías? Catorce. Catorce años. Oye, muy jóvenes. ¿Cómo se dio esa oportunidad? Tan chiquillos. Sí, mira, este, yo estuve en Linares a la edad de once, doce años, me viene para acá. Sí. A Rinoza. Y aquí encontré a mi compañero que duró mucho tiempo, Roberto Pedraza, el cual le mandó un saludo. Hicimos en ese tiempo los silgueritos de Linares y ahí estuvimos trabajando en ese, antes de los silgueritos. A mí me gustaba porque mi papá andaba en el talón, aquí en el cádida. Claro que sí. Entonces yo iba, estaba en la escuela, acabé de entrar a la secundaria y me dijeron que iba a ir, don Juan, mi amigo. El cachorro. Sí, el cachorro al cual le mandó un saludo. Sí. Y yo andaba con eso, yo quería conocerlo. Y no, pero pues, va a ir a la escuela y no, pues, al fin, no, pues, me iban. Sí. Y ahí conocí al señor Juan y me regaló un acordeón. Este, igual, pues, fue mi primer acordeón. ¿Cuál te regaló? Una fones o? Una fones, fones, fones. ¿Tres hileras? Tres hileras, sí. Tres hileras, fones, 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 fones. Conocí también a, pues, al talón también entre de, como de 12, 13 años. Claro. Y ya después encontré a mi compañero e hicimos los siguientes. Sí. Pero ya me había regalado el acordeón. Con el de él. Vale, pues, qué bonita experiencia. Una buena motivación para que puedas aprender el acordeón. ¿Verdad? Ya con tres hileras podías hacer una gaza. Sí, sí. Bueno, hay cuenta que inicié con la de dos líneas, pero mi papá tenía un acordeón con el de dos líneas, pero ya de tres hileras, pero estaba, ya estaba, ya estaba viejita el acordeón. Claro. Entonces me regaló a Juan el acordeón, no, por ser un juguete nuevo. Claro, pues, una de tus ladas. ¿Un pistón de sol, lo cual era el Fá? Era el sol y ya después la mandé a afinar a Fá. A Fá, para que estén los rumores. Sí. Y ya de cuenta que así fue pasando el tiempo y como al año y medio fuimos a tocar el chubasco. ¿El chubasco dónde quedó? Acá con don Carlos. ¿O quedaba? ¿Con don Carlos de Carlos y José? ¿En los Trenera? Sí. Ah, en el rancho de Carlos. Sí, sí. El chubasco. Este, y nos invitaron, como que yo, doña Lupita. Sí. Este, y ya de cuenta que ahí conocí a Javier Ríos. Bueno. Y ya me dice, me dice Javier, ¿hoy bien la acordeón que traes, es tuya? O sea, una acordeón, sí. Este, y ya me dijo, ¿sabes qué dijo? Te voy a regalar una, una acordeón. Vámonos. Y eso fue en diciembre. Y para, hasta casi hasta noviembre del año, que se trae como unos 11 meses, el 21 de noviembre, cumpleaños, un amigo aquí, un señor que nos apoyó mucho a nosotros en lo que fue la carrera a nosotros. Este, ahí me llevó la acordeón. Ahí a él le gusta mucho la música, apoya muchos grupos, don Mario López, al cual le mando un saludo. Ajá. Y fueron a tocar los invasores, y ahí me llevó la acordeón. ¿Con Lalo, los invasores? No, era con, ya iba a Isaías. ¿Con Isaías? Ya había entrado Isaías. ¿Con el ídolo Isaías? Sí, con Isaías. Ok, ¿y te dan la acordeón ahí en ese evento o qué onda? Sí, ahí me la, lo único que me dijo, ahí traigo la acordeón, pero no trae correas. No, no, yo le pongo las correas. No pasa nada. No pasa nada. No te disto, chido. Te la regaló así completito. Sí, sí. Por amor al arte. Sí. Qué chulada, ¿y una acordeón, tono de Miva? Tono de Miva York, sí. Tono de Miva York. Esa también la usaba Lalo Mora y todo eso. Con Lalo, sí. Ahí, de hecho, hay varios videos donde está con Lalo Mora y está con Isaías con ese acordeón. ¿Le puedes mostrar para que la gente la vea? Sí. A ver. A ver, ¿quién trae el acordeón? Pasa el acordeón, la gabanelli blanca. Bueno, amarilla. Amarilla, ya. Ya por el tiempo, cupadre. Por el tiempo. No por otra cosa. Mira qué chulada. Voy a dejar, te pongo bien la cámara para que lo empuque. A ver. A ver, ¿qué tocaré, Javier, los primeros acordeón? ¿O qué grabaría, Javier, los con ese acordeón? Pues, yo he visto los videos donde sale en los programas ahí en Monterrey. Sí. Que toca. Esa canción. Con Isaías y parece que también con Lalo. Con Lalo. Sí. Ahí están, de hecho, ahí están los videos. Órale, qué chulada. Sí. Entonces, ese acordeón te llega y, pues, imagínate un… No, pues, ya tenía, bueno, tenía que me hubiera regalado el acordeón Don Juan y luego, pues, la era de Fa ya tenía una de mí mayor, o sea, ya no había pretexto para no sacar canciones. Claro. Para que las sacáramos en cassette. Ya tienes Fa y mí con registros. Sí. Órale. Y en ese, ya hicimos el grupo y entramos a trabajar, nos invitó el señor Beto Quintanilla y lo andamos acompañando como unos tres, cuatro años. Órale, a Beto Quintanilla. Sí. ¿Cómo surge la oportunidad con Beto Quintanilla? Pues, es una persona, un cantante muy, muy de los más famosos de aquí, de Reynosa. Sí, estábamos en un, andábamos taloneando y en el Calinova, se llama el Calinova. Sí. Y cuando llegó él, ya nos dijo que él era Beto Quintanilla y se reía, se reía mi compañero, mis compañeros Roberto, compadre, mi compadre, que me dice, yo soy Beto Quintanilla y yo me río. Y traía a Levy aquí que decía Beto Quintanilla. Y ya comenzamos a, o sea, como que no le había creído, ¿no? Sí, claro. Y ya de cuenta, este, ya nos dijo, oye, acompáñenme a una canción y se la acompañamos y ya dijo, oye, no, no, no me acompañan para, pues sí, yo leí al grupo. Sí. Y sí, pues lo acompañamos, andamos acompañándolo un tiempo. ¿No batallaste para acompañarlo? No, porque, pues me puse a sacar las canciones, ¿verdad? Claro. Me acuerdo que me llevó, en ese tiempo era Las Cuatro Camionetas. Esa, y pues tocábamos Juan Guerrero, La Cargaleada, La Rafaelita. ¿Te sabes la de, a mí me gustó mucho la de, ¿cómo se llama? Vallega, Anduna, Carrosa. Sí, también. Sí. Tapaba. Esa, esa la grabó con Perla Negra. Ok. Después de nosotros entró, entró Perla Negra. Parece que Perla Negra yo la había acompañado un tiempo. Ok. Pero sí, o sea, nosotros anduvimos en ese transcurso como el 95, 96. ¿Y te acuerdas los palenques a las...? Fuimos a las ferias, a Linares, Nuevo Laredo, Broadbill, todo esto trabajábamos. Ok. Sí, también llegaste a venir a Monterrey, a Guadalupe. Fuimos, sí, sí fuimos. A la expo. Fuimos a, no fui ahí, ahí no fui. Fui a unos eventos que hacía en la región Montana. La radio, la región Montana. Sí. Fuimos a la Macro Plaza también, hacía unos eventos ahí, me acuerdo. ¿En la Macro? ¿De gobierno, de radio? Era de radio. Oh, ok. No recuerdo exactamente, pero sí fuimos varias veces. Y sí, fuimos a varios eventos ahí de la región Montana. Órale, qué chulada, pues con Beto Quintanilla. ¿A quién no le gustaría acompañar al león del corrido? Al mero león del corrido. Y sí, bailaba y todo, así como con el chalequito y todo. Sí. Muy cultural este personaje, Beto Quintanilla. Marco Bum, dejó una huella en la música norteña. Y pues de aquí nos hablaban también el buen amigo Reinaldo. Pajarillo. Reinaldo Martínez. Gallero. Gallero. A mí y mi compañero que él, que fuéramos a, él cantaba los corridos, a veces los cantaban los otros, para mandárselo a los grupos, pero ya con bajo el acordeón y le ponen las músicas. Oye, pero ese señor, ese compositor, tiene demasiados temas, ¿no crees? Demasiados. Es una máquina de composición. Sí. Exageradamente. Sí. A mí me dijo Eliseo Robles, que el de Gerardo González, que es el gallero, fue al de Caminos, que él le ayudó en la tonada, en la maqueteada, en hacerle el tono. Y pues no recibió regalidad, pero él le ayudó mucho al gallero. Sí. En esa época, los bravos. Sí. Y bueno, y ahí grabamos, te digo, grabamos en Ariola, sacaron videoclips y todo, pero pues en ese tiempo casi ya fue cuando cierra Ariola, no sé, o sea. Te tocó la época que estaban quebrando las discadas. Sí. Qué triste. Y ya di cuenta que después grabamos unos discos para Tirso Cavazos, Tica. Tirso Cavazos, ¿un cantante? No, 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 es Sobrino Ramiro Cavazos, de R.I.N. Ah, de R.I.N. R.I.N. La compañía donde grababa también Beto. Donde grababa Beto. Y ya di cuenta que él inició con Los Sinceros, grupo, pero eran Los Sinceros y nosotros. Y pues le digo, tuve la oportunidad de conocer también a un chayo, pues de por allá de donde somos nosotros. Y también me llevó a Diza. Chayo te llevó también de Linares. De Linares, sí. Bueno, yo soy de Jesús María, él es más adelante, es del mismo, sobre el mismo. Sí, lo llegaste a ver ahí en Los Ranchos, en El Ejido. No, 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 yo ya lo conocía. Es que ya era de provincia, ¿no? Ya era el chayo. Sí, y ya di cuenta que, pero pues grabamos unos discos ahí con Tirso y luego cumplimos con Tirso y grabamos uno para cerca. Oles, con la compañía. Sí, ya di cuenta, pero el que saca, se encargó de todo fue Héctor Cano. Hijo de Servando Cano. De Don Servando. De Don Servando. Sí, de Don Servando. Y ya di cuenta que nos manda para acá con Fermín. Fermín Limón. Limón, en paz descanse. Sí, en paz descanse. Bueno. Que fue el que descubrió Intucable. Bueno. Ya di cuenta que sale el disco de nosotros y al poquito tiempo pasa lo que pasó con... El accidente que pierde la vida. Sí, y ya di cuenta que pues ya el disco pues prácticamente se paró. ¿Cómo se llamaba esa agrupación o cómo era posición de nombre? Nosotros primero grabamos como Energía Norteña. Energía. ¿Qué tocaba? ¿Nasí digo Norteño? No, Norteño, sí. ¿Clásico? Sí, sí. Y ya di cuenta que después con Tirso grabamos, seguimos grabando como Energía Norteña. Y Héctor nos pone el grupo aferrado. Porque son bien aferrados. Sí, aferrados. Y pues sí, o sea, ya después me salió la oportunidad de estar aquí en la escuela donde estoy. Y inicié yo primero con mis hijos y mi sobrino. Ok. Cuando hice el primer conjunto Norteño. ¡Órale! Y estaban bien solicitados porque yo nomás los enseñaba. Y ellos de niños, ahí están los videos. Me los pedían para la feria Miguel Lemán, Vallehermoso. Fueron a Durango a acompañar ballet. En un aniversario de la ciudad de Rinoza. Sí. Viene Fato. Y que lo querían ensamblar con el conjunto norteño. Fato, el compositor. El compositor, sí. El compositor, soy de la calle. Sí. Y ya de cuenta que lo acompaña la banda sinfónica de aquí del IRCA. Y ya cuando miró que lo iba a acompañar el conjunto norteño. Era puro niño. ¡Órale! Y ya mira el de la batería. ¡Oye! Ni no. Sí salió. Ya después se queda ahí. ¡Oye! Se acabó en el jale. Sí. Se quedó ahí de ahí tan la... Sin ensayar. Así como venga. Sí. Y para que fue... Perdón, ¿por qué? ¿Y cuál era la otra? Por mujeres como tú, parece. De Pepe Aguildar. Y la otra la canta... Perdón, ¿por qué? La cantaba Encuentro, ¿verdad? Sí. Encuentro norteño. Sí, composiciones de Fato. Ahí como lo ven, jala muy bien para el norteño, los Fato. Sí. Y le digo, ya tenemos tiempo aquí. Y aquí, lo que tengo aquí en la escuela, cada año se inscriben nuevas generaciones. ¿Cuántos alumnos, bueno, llevas actualmente? Mire, da cuenta que yo recibo a los niños desde siete años. Ok. ¿Verdad? Hasta los dieciocho. Pero cada año, como cambia... El que sale de primaria, se va a la secundaria. Sí. Y de la secundaria, pues se va a la prepa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que están en la primaria y van a entrar a la secundaria y les toca en la tarde a ellos. Entonces, se me salen ellos. Pero, entran unos a primero y cada año estamos, estamos, este, me llegan alumnos nuevos. El conjunto norteño se ha mantenido como con 45. He tenido hasta 50 alumnos. Oye, ¿no matallaste para enseñar a los alumnos? Digo, porque no todo se les da a enseñar. Pues, un poco. Pero sí, o sea, ya ahorita nos apoyamos también en la facilidad de la tecnología, de lo que hay. Claro. Porque cuando a mí me comenzaron a enseñar, pues nomás ensáyalo y te lo decían. Últimamente estoy enseñando a los chamacos, a ver, tráigase un teléfono, se las grabo. Vámonos, fácil. Se las grabo, sí. Ahí no hay con qué se les olvidó. ¿Verdad? A ver, tócala tú. Le digo, tócala tú para que miren que, o sea, tú la tocaste y te la grabo yo también. Se la grabo en un tiempo que debe, ya va el tiempo normal y la graban ellos. O sea, despacio para que la entiendan. Claro que sí. Pero, entonces, cuando yo sacaba las canciones de los grupos de Cachorros, de Invasores, no tenía el tono que era. Teníamos una graborcita que me regaló Tirso. Con esa la revolucionábamos. O sea, te movían más rápido la cinta del cassette y te subía el tono. ¡Órale! La transportabas. La transportabas. Entonces, ya últimamente ellos no batallan porque nomás le mueven al teléfono y le pones el tono que quieras. Entonces, estamos muy apoyados en la tecnología. Te iba a comentar acerca de esto del aprendizaje de la música. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de la época en transición de que sí pude aprender con un maestro y también del YouTube. Pero, así como lo has oído a la escuela mecánica, que hay mecánicos de YouTube, también hay acertionistas de YouTube que nada más se basan en el YouTube. De que, desvelado en torno de sol, desvelado en el corón de sol. Sí, sí, sí. Está transportado. Ya no les importan las escalas, nada más les importan las posiciones. Sí, pues sí. Es mal aprender el acordeón, ¿verdad? Sí. De hecho, cuando me llegan aquí a la escuela, ya hay alumnos que llegan y me dicen, mire, yo ya vi el tau, tau y qué es todo lo otro. A ver, siempre damos una clase muestra cuando llegan alumnos nuevos y recibo 10, 15 en una clase, porque es cuando se inscriben y me siguen llegando. Entonces, le digo, a ver, ¿tú qué es lo que sabes? Ya nomás, no es que saque un pesito, no, no, quiero escuchar lo que... Desde ahí te das cuenta, hay videos que están subidos, pero pues cualquiera puede subir un video. Hasta con errores. Sí, a eso es lo que voy. Van con errores y tienen mal acomodados los dedos. Claro. ¿Por qué? Están tocando con dos dedos nada más y o están repitiendo y brincan. O sea, desde aquí ver el ejercicio, acomoda los dedos porque si no después vas a batallar. Claro. Y batallo más para quitar costumbres que hacerlos. Sí, las mañas que aprende uno por aprender mal su instrumento. Sí, sí. Entonces, hay cuenta que eso es lo primero que es la base, acomodarles la posición de los dedos para no batallar. ¿Se comienza con las escalas o con qué se comienza? ¿O con la posición de las manos? Pues, hay cuenta, les enseño una canción, ¿verdad? Pero acomodándole los dedos. Porque pueden darle escala, pero si lo hacen con un solo dedo, pues como que no. ¿Me entiendes? Si tienen mal acomodados los dedos. Entonces, hay cuenta, una canción, pero mira. Ahora, hay veces que todo lo que están tocando, llegan, oye, saque árboles de la barranca, supongamos. Y le han ido. Entonces, todo va para afuera. Por eso, ¿y cuándo vas a cerrarlo? Por Dios. Entonces, no. Ahí las cerrastes. Claro. Entonces, si ellos, sí son las notas, pero estás usando mal el acordeón, porque vas son acordeones que me llegan, y a veces me llegan con acordeones, pues ya una pantera, una joner, pues se toca bien, ¿verdad? Pero hay unos acordeones que dio otras marcas. Con fugas. Sí, con fugas. Y ya este niño para acá, oye, y luego se fue este botón para acá, para arriba. Entonces, ahí es donde... Sí, batallan más. Aquí en esta escuela nos regaló unas acordeones, Juan Villarreal nos apoyó. El cachorro. Pues es de aquí de Reynosa, don Juan. Sí. Aquí tenemos doce acordeones. Ok. Una la donó Duelo, y las demás, don Juan Villarreal. Ah, bueno. Están bien surtidos. Sí. O sea, aquí no hay excusa de que es que no tenga el instrumento. Sí. Bueno, o sea, Juan parece que son ocho. Nueve acordeones, y unas que compró el instituto, y las demás, una Duelo, nos mandaron una batería, un bajo eléctrico, y es muy importante que los niños, los jóvenes, agarren un instrumento. Claro que sí. ¿Verdad? Y que sigan la traición de la música norteña. Sí, porque la traición a veces se pierde, ¿no crees? Sí. Porque llegan las guitarras, y llegan estos movimientos que son de moda, y digamos que nuestros jóvenes, alumnos, los niños, pues estamos creando una futura generación que no va a oír la música norteña, hay que cultivarlo, ¿no? Y la música norteña, lo que es la música norteña, se ha mantenido siempre a un nivel. Claro. Han venido las bandas, han venido los triboleros. ¿Te acuerdas de la Tecnobanda? Sí. O el Duranguense. Sí. Entonces, pero el conjunto, lo que es la música norteña, invasores, cadetes, siempre se han mantenido. Sí. Ni muy arriba, pero nunca han caído. Es que es lo clásico. Lo clásico. Lo clásico nunca pasa de moda, siempre se sigue escuchando. Entonces, es la idea, ¿verdad? Ya hemos tenido aquí jóvenes que han ido a concursar a otros lugares. ¿Hasta dónde? El primer conjunto que hizo mi hijo, que concursó en Macalén, con 18 coordinistas, él se ganó el primer lugar. Vamos, hasta Macalén. En Macalén. Hicieron uno en Monterrey, tenemos la reina actual en Honner, es una alumna de aquí de Lirka. ¿Ese fue ese poquito de Honner o estás hablando de otro...? No, no. Hace unos meses no pasó uno en Monterrey. Hace un año, hace un año que pasó. Sí. Es que hubo uno aquí en Monterrey. Sí, acaba de haber uno. Bueno, creo que fue un evento así de acordeonistas. Ok. Entonces, reina de acordeón, ¿se lo llevó aquí tu escuela? Sí, sí, mi escuela, sí. De hecho, la... ¿Cómo se llama la alumna? Lucía. Lucía. Celeste López. Ella es este... Y la invitaron allá, anduvo en Colombia. Ah, bueno. Allá también le gusta mucho la música norteña, allá en Colombia. Y hemos tenido, o sea, varios primeros lugares, pero ahorita la más actual es ella. En el Bajo Sexto, hubo un concurso en Monterrey también, que ya me está ayudando aquí como maestro, sacó el primer lugar. Ok. En Monterrey. Bajo Sexto. Bajo Sexto. Oye, ¿aquí también sigan Bajo Sexto? Bajo Sexto. ¿Tú sabes tocarlo? No, tengo el maestro. Maestro. Sí, pero es el que dijo todo y tenemos batería, ¿veis? La acordeón, el Bajo Sexto. Y aquí has llegado a armar algún conjunto, o sea, ¿aquí se han llegado a armar conjuntos? Sí, me da cuenta que ya ellos comienzan a convivir, ya se conocen ellos, ¿verdad? Ya se invitan, vamos a hacer un grupo, vamos a dar una tocadita y ya se comienzan a armar las agrupaciones. Así es, ¿no? Pues es parte de, ¿no? Que haya esta convivencia, porque de aquí surgen buenos músicos, no queriendo. Sí, le digo, ya hay jóvenes que andan en agrupaciones, aquí locales, pero así andan trabajando. Así andan ganando cinco, pues, con el instrumento, ¿verdad? Sí, entonces, ¿desde qué año empezaste a ser maestro de acordeón? ¿Desde qué año? ¿Aquí en el IRCA o...? IRCA, IRCA, sí. Es Instituto Reynoscense para la Cultura y las Artes. Pues llevo 13 años que fue el... Aquí tengo una medalla de 12 años. De 12 años, sí me la acaban de dar, pero yo tenía, había entrado con el mariachi de aquí del IRCA. Marachi, ok. Sí, y luego hicimos el conjunto norteño. Pues es que yo pienso que el mariachi también está padre, pero algo de aquí de Reynosa, cultural, es la música norteña. Sí, lo hemos visto en eventos, ¿verdad? Mi respeto para todos los... Todos los... Todos los géneros musicales. Digo, son buenísimos. Pero estamos aquí en el norte que hoy escuchas un acordeón y lo sientes. Claro, y sobre todo porque aquí se quitan el Cadillac, se hicieron los grandes grupos. Sí, y ya de cuenta que... Que ya escuchas el acordeón, escuchas esto y pues te recuerda a tu familia, a tu papá, a tus padres. Este, ya se están viendo aquí porque van a una presentación. Somos uno de las agrupaciones que más participaciones tenemos. Quisiera que aquí tengo a unos cuantos alumnos que vinieron y algunos salieron de vacaciones. No sé si se pueden poner aquí atrás para que... A ver, acuérdense. A ver. O sea, es parte del conjunto norteño. Ok. A ver, diles que nomás vamos a tocar una canción con ellos que traigan el contrabajo. Que no sea de tan... Está vetado porque luego nos tumban el video. Tenemos un bajo sexto nada más, a ver si no sé. Son demasiadas acordeones. Pero... Así, ponte por acá. Mira, como estamos en tiempo de Navidad. ¿Qué te parece, Rodolfo? ¿Algo navideño? ¿Algo navideño? Este, vamos a... Porque tenemos una presentación. Bueno, tienen de ahí, se van a semanirte. Nosotros seguimos con la entrevista. Vamos a... Vamos a ver cómo se escuchan. Yo no voy a tocar, van a tocar ellos. A ver... ¿Aquí ocurre el sol? ¿Te aprecia con esto? ¿Listos? Vamos a ver. Algo navideño. Rodolfo, el reno, a ver cómo se escuchan. A ver. Cuéntate. Uno, dos... El arroz fue el reno, que tenía la nariz. Rodolfo, el reno, a ver cómo se escuchan. Rodolfo, el reno, a ver cómo se escuchan. el barrio. Y anda del grino. Mariano- ¡Fue! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un amigo de música norteña y es una parte del conjunto, no es ni la tercera parte del conjunto Oye, un tema que te quieres reventar con los alumnos que te hayan enseñado A ver, lo que pasa es que el tono este no es el mismo A ver, a ver, a ver, a ver, denle el... ¿Cómo son los coyotes? Coyote Coyote, do, do Déjame que lo toquen ellos, ahí va, ahí va ¿Listo? ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Llevo el coyote! ¡Sorpresa! ¡Llevo el coyote! ¡Cuando llegué con la niña! Quería robarse a mi jodía, quería robarse a mi jodía, pero yo llegué primero ¡Sorpresa! ¡Llevo el coyote! ¡Machita! ¡Llevo el coyote! 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 De rey no se a Tamaulíba, de rey no se a Tamaulíba, señores, preguntenos Fuerza Moriño, Fuerza Moriño, Fuerza Moriño, hermano del Perú, de Benito Camoripa. Fuerza Moriño, 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 Fuerza Moriño ¡Ya me voy! Este, sí, bueno, déjame decirlo. Este, antes de despedirnos, David, quisiera dar las gracias, ¿verdad?, a las autoridades, ¿verdad?, que nos apoyen con esta escuela, ¿verdad? Claro que sí, que se mantenga firme. Sí, porque, pues, digo, nos han estado apoyando bastante con esto de las clases para... son gratis, aquí son las clases, son gratis. Claro que sí. Y algo que se me había pasado también de lo que hemos hecho, estábamos en esos tiempos, hace unos años para atrás, y me hablan de Hermes Music, que si pudiéramos hacer... Había cinco minutos de espacio en la posada de Ramón Ayala. Cinco minutos. En esos cinco minutos... Bien limitado. En esos cinco minutos, yo tenía que presentar algo, pero no me podía pasar. Está bueno, entonces me pongo a ver quién y quién pasa para allá, para el otro lado. Y me llevé siete ecordionistas. ¿Pero por debajo del agua o con visas? No, no, no. No con visas. Con visas, o sea, ¿quién pasa para allá? Entonces, a ensayar. Órale. Ya, o sea, lo ensayamos con algunos tres, cuatro días nada más. Sí. Y hago un popurrí. De Ramón Ayala. De Ramón Ayala. Que estamos viendo que tiene seis millones de reproducciones. Sí. Ya de cuenta. Es más, no está conectado el bajo cesto. Hágonos. Ahí le pusieron un micrófono porque, hay cuenta, yo pedí los micrófonos, pero como la posada... Esa al vapor, ¿verdad? Sí, ya de cuenta, parecía que había 18 mil personas ahí. No, me estaba lleno. Estaba llenísimo. Entonces, me dicen, nos dan para la entrada los gafés, pasas y de volada. Entonces, el bajo cesto y, pues, no había que le poner un micrófono más que sí. Pues, muy buenos ingenieros, ¿verdad? O sea, lo sé. Se reguló bien con el micrófono. Y lo pusieron. Ahí no tiene pastilla el bajo cesto. Y lo hicimos. Y lo hicimos, metimos siete, siete acordeones. Entonces, toca cada quien una, las músicas, de música del señor Ramón Ayala, al cual le mandamos un saludo, si nos está viendo. Y le damos las gracias por la invitación. Y al último tocan, ellos todos un guapango al mismo tiempo. Vámonos. Del señor Ramón Ayala. Qué chulada, pues, para mí. Yo creo que eso es algo de mucho honor y gusto. Porque son chavalones, son chiquillos. Son por un inicial. Ahí ahorita peyeron grandes. Ahí también estaba el neto de Quintanilla, de Roberto Betito. Estaba Betito, sí. Y ya de cuenta que, este, me hablan y, oye, ¿a qué hora los puedes ver? Y tú, le enseñé mi golondrina uno, esto, o sea, todo. Y luego, ensámblalos para medir el tiempo, que no me pasara. Cinco minutos. Sí, porque ya estaban, estaban los artistas grandes. Estaba, parece que en ese tiempo estaba Jenny Rivera. Claro. Chabelo. O sea, había artistas. Artistas. Y la experiencia de presentar este proyecto de escuela, está, estuvo excelente. Sí. De hecho, ahí está, digo, hemos tenido muy buenos comentarios. Claro que sí. ¿Verdad? Y pues, ojalá y la gente que vea este video se anime a atraer a su niño, que la gente de aquí de Reynosa, que me imagino que hay muchos aquí, muchos niños, que en realidad quieran aprender el instrumento e inculcarle valores al niño, pues, que enseña en acordeón. De hecho, de hecho, en acordeón es donde más estamos saturados, aquí en las clases. ¿Cuántos hay sin hacer ahorita actualmente? Pues, ahorita no traigo la, exacto, pero deben ser como unos 45 niños. Órale. Ahí, ahí, unos, pueden ser 8 baterías. Unos 5 o 6 bajo eléctrico, bajo sexto unos 5 o 6, y los demás puros acuerdan estos. O sea, todos agarraron la cordón, todos quieren ser principales. Sí. Y, pues, todos, ya todos, todos, todos tocan, gracias a Dios. Ha habido, que ya los han invitado a agrupaciones, y ya andan, ya andan ya trabajando. De hecho, hay una escuela aquí también, que tuvo una alumna aquí, cual, le mando un saludo, ¿verdad? Aquí estuvo con nosotros Valeria. ¿Valeria Elías? Valeria, Valeria, la sonrisa de la cordón. Órale, ella se hizo, hizo, aquí fue alumna y se hizo su escuela. Hizo su escuela y ahí le dio muy bien. Ella la representa, parece que una, una marca de cordón. La representa. Órale, le fue muy bien. Sí, le fue muy bien, ¿verdad? Aquí estuvo, ya sabía ella un poco tocar la cordón, y vino a prender otro un poco aquí, pero sí sabe, o sea, se da cuenta que tuvo todo lo que fue, parece una administración que son tres años. Qué chulada, y aparte, esperemos que, si seguimos lo de acordeones, pues ojalá y se habrá más cupo en la cuestión de, pues, traer, pues, que se expanda, va, la escuela. De hecho, este, yo aquí inicié con dos días de clase, y ahorita tengo cuatro. No, pues, a la otra va a ser siete días a la semana. Y no, y no, pues no, en realidad, este, no. Y tenemos algo de presentaciones. Claro. Bueno, somos muy solicitados aquí, gracias a Dios. La música norteña está muy solicitada. Es bien querida aquí en Reynosa. Sí. Es parte de la cuna de Reynosa, de la música norteña. Sí, cuna de los socorronistas. Bastantes, aquí se hizo Martínez, el huracán del Valle. Bueno, algunos socorronistas, ¿verdad?, no son nativos aquí en Reynosa, pero, pues, la mayoría aquí se hicieron. Fue punto de partida, porque aquí estaba la economía, aquí se daba la buena feria por tocar. El famoso Cadillac. El Cadillac. En el Cadillac se conoció Ramón Illa, Cornelio Reina, y después por el nobernal los conoció a ellos, y definitivamente. Sí, sí. El Cadillac. No, pues, me da mucho gusto, ahora mismo, que me hayas invitado aquí a tu escuela, poderte saludar, conocer a tus alumnos, que se hayan tocado esos temas para que la gente se motive y que siga la cultura norteña presente. Gracias, David, y de parte las gracias, ¿verdad?, por este tiempo que nos brindas y que nos des la oportunidad que tu público nos conozca. Aquí en Reynosa, pues, estamos muy, o sea, nos tienen muy identificados, pero hay partes que no había, pues, han salido a tocar ya de aquí del IRCA, agrupaciones, mis hijos, han ido a acompañar a Durango, a los ballet folclóricos, pero hace falta que nos conozcan más. De hecho, va llegando a mí ahorita a ver si lo pasamos. Y le digo que la gente de tu programa, todo tu público que nos mire, que nos hay que dar esa oportunidad. Claro que sí, yo encantaba de poderlos aquí compartir y esperemos se animen. ¿Quieres que pasa, tu hijo? Sí, déjame, ahorita lo pasamos, ahí se asuma ahorita. Va llegando, yo creo, vio que damos en la entrevista y se realizó, pero él fue el que inició como el conjunto, o sea, hay cuenta, yo les estoy dando las clases y ellos eran los que iban a representarnos, ¿verdad?, este, con el conjunto, el conjunto norteño. Sí. Este, ya de cuenta, él, mi hijo, fue el que sacó el primer lugar en… Es prodigio. Este, déjame ver si puede tocar algo. Él es Artemio Alejandro. Artemio Alejandro, es el junior. Es el junior. Este, fue el primer lugar que tuvimos en… aquí de la escuela. A ver si te acuerdas de algo de lo que tocaste. Algo del concurso, acá, matón. A pantalla, amigo. No, no me acuerdo mucho porque tengo mucho que no las toco. Pero dale a ver lo que te acuerdas. No, no era la porca analfabeta. No, no, no. No, no, era como que un popurrí de porcas. Ah, yo sé cuál es. A ver, dale, 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 dale. ¿Te grabó una hiela o de…? No, de Paulino. De Paulino. De Paulino. Mi melodía favorita. Tiri, tri. Ah, esa es. JBS Favorites. Era de esa. Y luego también pegaba la de mi melodía favorita. Sí, otra vez. No, de Paulino. No, de Paulino. No, de Paulino. No, no, de Paulino. No, de Paulino. Obviamente falta un poquito más Pero la neta estoy Estoy un poquito nervioso Porque tengo Pues es que En las agrupaciones lo que andan tocando No es muy común tocar eso Lo que hoy se aprende no se olvida Eso es su clave Entonces tu hijo se ganó El concurso de En el otro lado En Macallan Eran 18 acueronistas Y tocaban complicado Los chavos Hay uno de aquí de Reynosa Luis Daniel Le mandamos un saludo Muy buen acueronista Le mandamos un saludo También tocó bien complicado Bien complicado Qué bonito saber que en primer lugar No es fácil Aquí en el local de la escuela En el tiempo que tenemos aquí Tenemos como unos 5 o 6 primeros lugares Uno en bajo sexto Y las demás en acordeón No pues es un buen currículo Para que sepan los niños Que aquí se enseñan bien No son juegos Aquí se enseña bien Y no es de YouTube Es bien Y pues sí Es parte de lo que hemos hecho Excelente Me da mucho gusto saludarte Que me has preguntado también a tu hijo Para que tocara aquí el acordeón Y pues esperemos Seguirnos viendo aquí en Reynosa Sabes que Acuerdas con mi amistad Y pues Que la gente conozca aquí La escuela de música De aquí Del IRCA De Reynosa Instituto Reynosense Para la Cultura y las Artes Exactamente Muchas gracias por invitarme Ahí estamos Y pues si se me pasó alguien Mandarle un saludo Saludos para todos No me acuerdo Pero un saludo para todos Y pues Este Qué bueno que Se hizo esta entrevista Yo tenía Ya Tiempo de Conocerte Claro Y hacer una entrevista Se nos dio Claro que sí Saludos para todos Pero especialmente para El mejor alumno Que tengo en este año Que es No Le digo que Para mí todos son iguales Todos son iguales Son iguales Son diamantes en bruto Definitivamente Sí, sí Pero Este Sí Hay de cuenta que Que un saludo para todos Y todo tu público Muchas gracias Ahí quedó la entrevista Para La Bravata Gracias Ahí quedó Gracias Muy bien